Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y ahora en esta ocasión les voy a mostrar aquí en la ciudad de Irapuato Vine a hacer algo personal y una vez aprovecho para mostrarles un poco Aprovechando que ando por aquí en la ciudad de Irapuato Saludos y bendiciones a donde quiera que se encuentren No olviden suscribirse a mi canal, a YouTube Aparece como Martínez, yo en el medio, Márquez Entertainment Y en esta ocasión aquí estamos, aquí les voy a mostrar el jardín principal de aquí de la ciudad de Irapuato Como pueden observar, mucha gente va a recordar tal vez Lo que hay por aquí Yo hace ya un buen tiempo que no venía por esos rumbos Entonces también me da mucho gusto mostrárselos Vamos a dar un recorrido, un pequeño recorrido Por aquí Y nuevamente les repito, esta es aquí en la ciudad de Irapuato Bueno vamos a continuar, ahorita les voy a mostrar aquí algo de las fuesas Esta es la presidencia, pienso Aquí seguimos con el recorrido Buenos días Espero y les vaya a gustar este video Lo que les voy a mostrar de aquí Y mucha gente se va a identificar, verdad Aquí, de este jardín Aquí en la ciudad de Irapuato Nuevamente ya aprovechando que vine por acá Pues les voy a dar un poco, un recorrido Miren aquí están las fuesas Que vienen siendo el símbolo, verdad De esta ciudad Por eso se llama la ciudad fresera de Irapuato Que hermosa mañana, miren Me acerco un poco más aquí A donde se encuentran Estas fresas Miren que bonitas Nuevamente Déjenle Le vamos a dar la vuelta Y no olviden suscribirse a mi canal en YouTube Aparece como Martínez Yo en el medio Marques Entertainment Compártalo con todos sus amigos y familiares Ahora les voy a mostrar la otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, como pueden ver Vamos a observar Cada una tiene su Quien fue la persona que lo Lo hizo, verdad Espero que les agradezco este video Que como les voy a repetir Se va a poner cada vez más interesante Ahora vamos con la siguiente Y no olviden suscribirse a mi canal en YouTube Aparece como Martínez Y en el medio Marques Entertainment Miren esta Miren esta que buen detalle Esta como se muestra como si hubiera una En su caja, verdad Miren 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 Buenos días Ahora yo les invito a que se describan En mi canal en YouTube Porque esto va a estar circulando A nivel mundial Martínez Marques Entertainment Por favor Y aquí van a ver a su nena Gracias De nada Bueno amigos Estos son los símbolos de aquí De la ciudad de Irapuato Por eso se llama la ciudad fresera Gracias Martínez Marques Por favor De nada Y bueno amigos Vamos a continuar con el recorrido Ahora una vez más Aquí se los muestro Miren Esta es la comunidad de aquí De la ciudad de Irapuato Vamos a ir a la ciudad de Irapuato Vamos a ir a la ciudad de Irapuato Continuamos con el recorrido Aquí en el jardín El jardín principal de aquí De la ciudad de Irapuato Puede escuchar el ruido del agua Puede escuchar el ruido del agua Y nuevamente amigos Los invito a que se escriban En mi canal en YouTube Aparece como Martínez Junio en medio Márquez Entertainment Compártalo con todos Amigos y familiares Y al igualmente Se encuentran Automáticamente Aparece en todas Las plataformas digitales En Facebook En Twitter Snapchat Instagram Instagram Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si gustan verse. Gracias. 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 invitando a la comunidad fresera a que se suscriban a mi canal para que se puedan ver ahora vamos por este lado como pueden ver hay muchos negocios aquí alrededor los invito a que se suscriban a mi canal jóvenes, ahí van a salir en el video ahora va a estar circulando Martínez Márquez Entertainment por favor en Youtube bueno amigos continuamos con el recorrido aquí buenos días señoritas, los invito a que se suscriban a mi canal en Youtube Martínez Márquez, ahí se van a ver una hora circulando el video igualmente ustedes en Youtube Martínez Márquez por favor bueno amigos aquí estamos en la ciudad de Irapuato estoy invitando a la comunidad fresera a que se suscriban a mi canal igualmente joven Martínez Márquez en Youtube igualmente señorita, ahí le invito a que se suscriban a mi canal ahí se van a ver una hora, va a estar circulando el video en las redes sociales Martínez Márquez como pueden observar amigos todo esto tiene historia aquí en la ciudad de Irapuato y les muestro otra más no forum 하겠습니다 lots en la ciudad de Irapuato muchos en vídeo Bueno amigos me voy a despedir de este video Saludos y bendiciones Donde quiera que se encuentren Nuevamente los invito a que se suscriban En mi canal en Youtube Martínez, John Enmedio, Márquez, Entertainment Nos vemos en el siguiente video